Música Sofendo como equidoy, so me movendo como equidoy Trabalhar en Madureira, viajar na Cantareira e morar en Niterói Sofendo como equidoy, so me movendo como equidoy Trabalhar en Madureira, viajar na Cantareira e morar en Niterói E Cantareira, E Cantareira, E Cantareira Eu non quero me afogar E Cantareira, E Cantareira, E Cantareira Eu aprendi a nadar, e viejo tanto que casi me desmayo De la bahia ando tomando baño, si no me esperas Voy en la Cantareira, y no me abrises que no me quiero ahogar E Cantareira, E Cantareira, E Cantareira Eu non quero me afogar E Cantareira, E Cantareira, E Cantareira Eu vou aprendi a nadar Sofendo como equidoy, so me movendo como equidoy Trabalhar en Madureira, viajar na Cantareira e morar en Niterói Sofendo como equidoy, so me movendo como equidoy Trabalhar en Madureira, viajar na Cantareira e morar en Niterói E Cantareira, E Cantareira, E Cantareira Eu non quero me afogar E Cantareira, E Cantareira, E Cantareira E moro aprendi a nadar, e viejo tanto que casi me desmayo De la bahia ando tomando baño, si no me esperas Voy en la Cantareira, y no me abrises que no me quiero ahogar E Cantareira, E Cantareira, E Cantareira Eu non quero me afogar E Cantareira, E Cantareira, E Cantareira Eu vou aprendi a nadar, eu non me abogo máis En la bahia de Guanabara, con certeza Mira, subo la letra y me voy pa Santa Teresa El trabajo se quedo en la semana Por ahí llego aquí bailando con cara Porque la rumba se puso buena aquí en Santa Teresa Llevaré a la leja, llévalo a la loja Esta cosa aquí se prende, mira, se lo digo yo La quinta pera en el vinil de Mutapa Aquí se pone la rumba buenita pa 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 Ay, 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 llévalo gozandito Tengo agua cuando están sonando pereira Y aquí me quedo yo, hasta segunda feira Para agarrarme de nuevo la cantareira A Tureira, Niteroya, aquí me voy, aquí me quedo, sigo, voy Buscando la felicidad entre día, día y noche y hoy Te cantareira, te cantareira, te cantareira Te comprenderá Te comprenderá